Este tema yo no escucho Sé que le va a gustar a usted también Don't worry, be happy Todo el mundo tiene problemas Y realmente no vale la pena Don't worry, be happy Don't worry, be happy, be happy, be happy Si tu carro se te quedó Y la gasolina cuesta un montón Don't worry, be happy Si tu partido no fue el que ganó Y el caballo también se cambió Don't worry, be happy Oye, que es rico, mami Así de rico Don't worry, be happy Y la gasolina cuesta un montón Y la gasolina cuesta un montón Don't worry, be happy Puerto Rico, Don't worry Venezuela, be happy Ecuador, Don't worry Hay Colombia, be happy Santo Domingo, Don't worry En Panamá, be happy En los Estados Unidos En el mundo entero Si a los mameros no le dan su premio Y al merengue no le dan su puesto Oh, grame Be happy Si te preocupa te dará una vaina Y todo el mundo llorará en tu casa Don't worry Be happy Don't worry Be happy Be happy Be happy España, Don Goy, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina, Tiquirisi, tranquilito, tranquilita, tranquilita, ya, Jiménez, otra vez, soy yo, alguien que me tenga, quien podrá detenerme, Alegría pa' todo el mundo, Alegría. ¡Gracias!